Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al programa de ciclismo de Telemedellín Sports y el Team Medellín. En esta ocasión rompimos la racha de victorias que nos acompañaban los jueves en este programa en el ciclismo de ruta. Sin embargo, un tercer lugar de Fernando Gaviria en el Tour de Romandía en territorio suizo y pues también nos alegra justamente por el velocista antioqueño. Y en relación con Fernando Gaviria y con lo que ocurre también y ocurrió el fin de semana con nuestro ciclismo de pista, hablaremos mucho, mucho, pero del tema de ciclismo de pista y de diferentes modalidades. Voy a saludar en primer lugar a mi compañero de siempre de mesa, Diego Giraldo. Diego, un saludo muy especial y pues este fin de semana ya fue, digamos, la pista la que trajo los grandes resultados para Colombia, de cara no solamente a resultados mundialistas, sino también empezando a pensar en París 2024. Santi, un saludo bien especial. Efectivamente, hoy vamos a tener un menú bien interesante con el tema de la Copa de Naciones de Glasgow, lo que fue la participación de la selección Colombia en este evento. Vamos a tener invitados muy especiales. Y decía usted que rompimos la racha de no tener un colombiano victorioso. Yo hacía, digamos, la cuenta cuando veía el calendario o, digamos, las etapas de Romandía y esta era, digamos, la posibilidad para Fernando Gaviria, entendiendo, digamos, que era para los sprinter un poco, solo tenía un premio de montaña de tercera categoría. La etapa de hoy vimos que llegó ahí, le tocó perseguir por un momento porque también pinchó, le tocó perseguir. Por un momento también el Ineos puso la carrera muy rápida precisamente para ir eliminando esos velocistas a la llegada y al final el Ineos fue el que se quedó con la victoria de hoy. Pero importante el regreso de Fernando Gaviria, que venía de una lesión, de una caída, es el regreso en esta competencia en Romandía. Y ya tenemos también aquí a José Julián Velázquez, un invitado que, por supuesto, tiene, digamos, muchísimos argumentos para hablarnos de esas condiciones de Fernando toda vez que lo tuvo en sus inicios. Así es. Justamente vamos a saludar a José Julián Velázquez, el director técnico general, el manager del Team Medellín, el equipo que nos acompaña en este proyecto junto a Telemedellín Sports. Profe, un saludo especial y, bueno, preguntarle por Fernando Gaviria porque, usted me corrige, usted también lo tuvo en los inicios, en cierta forma, cuando estaba en la pista, cuando estas personas del Tour Mundial empezaron a anotar en Fernando Gaviria alguien que podía ser un velocista de la primera calidad y ya ahí se perdió un poco ese proceso en la pista y, pues, obviamente se fue a la ruta por diferentes factores, entre ellos el económico, que también es importante. Entonces, bueno, con el saludo en primer lugar, ¿qué decir de Fernando Gaviria? Y después, más adelante, ya entramos puntualmente a que analicemos ese sprint del día de hoy. Pero, ¿qué decir del gran velocista que tenemos aquí en territorio antioqueño, Profe? Santi, buenas noches a todos y, pues, a ver, la verdad, Fernando, un gran corredor. La verdad, tuve la oportunidad, el orgullo de haberlo dirigido en los dos campeonatos mundiales que quedó Campón del Mundo, al igual que en los Juegos Olímpicos de Río. Y hace aproximadamente ocho días tuve la oportunidad de entrenar con él. Nos encontramos de casualidad por el oriente antioqueño y entrenamos juntos durante dos horas aproximadamente. Él no tenía mucha confianza para esta carrera. Él hace esta carrera y después inicia el giro. No tenía mucha confianza porque venía de una fractura de clavícula, aunque sí venía entrenando muy duro. Sí me dijo que estaba entrenando muy duro. Estanto tenía a su entrenador australiano hospedado en el Hotel Movich, en Río Negro, acompañándolo en una moto, entrenando día a día. Profe, bueno, ya estamos viendo el sprint. Lo vamos a repetir en reiteradas ocasiones en el que finalmente Ethan Heiter y después el Español del Trek, lo tengo por aquí anotado porque siempre es bien complicado. John Abrasturi. ¿Cómo es? John Abrasturi. John Abrasturi. Ahí lo tenemos. Profe, pues, vimos justamente cómo Fernando Gaviria arrancó un poco antes, como él siempre lo hace. Él confía en que tiene un sprint más largo, pero en esta ocasión, debido a muchas circunstancias, entre ellas la que usted menciona, que de pronto no está tan bien, no está en su finura, pues no le alcanzó al final y volvemos a ver el sprint. Claro, yo pienso que le pudo haber faltado ritmo de competencia. Es normal, después de haber dejado de competir durante un tiempo por su lesión. Pero yo creo que día a día lo va a ir recuperando y yo creo que nos va a dar alegrías en el próximo Giro de Italia. Óigame, profe, antes de una pregunta de Diego, usted que habla con él, ¿qué pasa por la mente de un hombre acostumbrado a ganar y que en los últimos años no se le ha dado tanto y siempre lo vemos muy cerca? Segundo, tercero, cuarto, quinto, pero pocas veces en el primer lugar como él lo desearía, porque también es un hombre ganador y que le encanta ganar y que tiene siempre en la cabeza ganar. Eso es lo de él, eso es lo de él. Él es un tipo súper ganador, súper ambicioso, súper competitivo. La verdad, pues no me atrevo a preguntarle muy directo qué está pasando, pero dentro de la conversación sí me decía que estaba preocupado, pero que sabía que este año iba a ser unas muy buenas carreras. Entendiendo también ese conocimiento, José Julián, que tienes de Fernando y lo habíamos conversado incluso en muchas ocasiones, que tenemos la posibilidad de hablar de ciclismo, esa fortaleza mental que tiene Fernando. Es decir, Fernando cuando llegó a embalar era un peladito que nadie conocía y se metió a embalar con los mejores del mundo. Es decir, él tiene esa mentalidad y esa fuerza mental, valga la redundancia, para estar donde hoy está. Sí, así nació Fernando. Fernando nació ante el mundo en un tour de San Luis en Argentina, donde fue a correr con la selección de pista. Allá se cuadró para que Juan Esteban Arango y Guaymar Roldal fueran los lanzadores de Fernando, pero pues nunca nos imaginamos que se fuera a llevar dos victorias por delante de Mark Cavendish, que en ese momento era el mejor velocista del mundo. Y ahí saltó directamente ya al profesionalismo, al ProTour, y desde ahí tuvo una racha muy buena hasta que ahora, como dice Santi, en los últimos dos años ha venido de menos, pero esperemos que esta caída y ahora este acompañamiento del entrenador de Australia otra vez lo vuelvan a llevar a ese nivel que nos tuvo acostumbrados. Bueno, escuchemos rápidamente a Fernando Gaviria, porque después vengo con una pregunta un poquito más, digamos, comprometedora para José Julián Velázquez, pero escuchemos entonces al velocista antioqueño. No, bien, contento, creo que Linneos ha trabajado excelente, han hecho un buen trabajo. Bueno, ahí estaba justamente ese rápido concepto, ha hecho un buen trabajo el equipo de Linneos y la pregunta para José Julián es la siguiente, ¿cómo se dio esa negociación y cómo se da una negociación de este tipo en el ciclismo? Porque, pues digamos que lo que más se conoce es en el mundo del fútbol, cómo se dan las negociaciones con un empresario o con varios empresarios que arriman a no sé quién, que lo ofrecen aquí y allá, ¿cómo se da una negociación en el ciclismo y qué conoce usted de cómo se dio la de Fernando Gaviria para esta organización que se llama ya Quickstep vinil? Correcto, primero nace un manager, que no me acuerdo muy bien cómo se llama en este momento, un manager italiano, que coge a Gaviria. Machín, el técnico hoy de Emiratos, es el que era en ese momento el técnico encargado de los jóvenes en el Quickstep. Fernando Valle hace pruebas a Bélgica, les gustan las pruebas y ahí lo contratan. Ya después Fernando cambia de manager, se va con Giovanni Lombardi y es donde ha pasado de equipo en equipo y donde ha logrado también sus mejores resultados deportivos. Bien, tenemos invitados importantes, Diego, porque ya tenemos en este momento comunicación con Sergio Restrepo, quien se encuentra en el homenaje que le están haciendo a lo que usted refería, Diego, a esos corredores y corredoras de la Selección Colombia de ciclismo de pista que lograron una gran actuación en la Copa de Naciones de ciclismo de pista en Glasgow. Sergio Restrepo, un saludo muy especial y bueno, ¿con quién está usted en este momento? Santi, saludo cordial, pues lo tengo con campeón, un ganador, con Cristian Ortega, ganador de la prueba del kilómetro en esta primera parada de la Copa de Naciones. Cristian, bienvenido a Telemedellín Esports, Team Medellín. Bueno, primero que todo, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial a todos los televidentes y bastante orgulloso, bastante orgulloso de representar a Colombia de la mejor manera en esta Copa de Naciones. Bueno, precisamente, la gente lo decía, ¿quién es Cristian Ortega? Pero lo vimos en esos Panamericanos de la Juventud. ¿Cuántos años tiene usted? Sí, tengo 21 años y estuve en esos Juegos Panamericanos de la Juventud. Mi actuación fue muy buena, gracias a Dios. Y pues aquí estamos, aquí estamos con un proceso muy largo y pues tratando de dar los mejores resultados para la selección. ¿Usted se radicó acá en Medellín? Yo soy de Barranquilla, yo vivo en Barranquilla. ¿Se radicó acá o...? Sí, aquí estoy viviendo desde principios de año, entrenando también en la concentración con Yojame González. Bueno, una Copa de Naciones que tuvo a los mejores del mundo. Sí, no cabe duda que ahí estuvieron los mejores velocistas del mundo. Fue un orgullo para mí, pues, hacerme con la malla de oro en esa prueba bastante sufrida y pues aprendiendo, aprendiendo de mi primera Copa de Naciones y pues la primera del año. Bueno, ¿usted hizo parte del PAD o no? Sí, yo hice parte del programa del PAD. Ahí comencé también, pues, a darme a conocer acá con la Selección Colombia y pues gracias a Dios las cosas se dieron y del PAD salí acá a la Selección Colombia Élite y pues bastante orgulloso de eso. ¿Cuánto mido usted? Yo mido 1,80. 1,80. La gente se dice, bueno, un corredor, un ciclista, barranquillero, ¿cómo se da precisamente? Porque son muy pocos. Sí, más que todo en Barranquilla se da, pues, deportistas por el fútbol, el patinaje y pues muy rara vez del ciclismo de pista, muy pocos conozco y pues aquí estoy haciendo historia. Santi, ¿alguna pregunta para Cristian? Sí, Checho. Precisamente me gustaría preguntar por lo que significa para él esta primera victoria y si se ve entonces puntuando y peleando, digamos, de alguna forma en manera deportiva con el resto de compañeros de la Selección Colombia por entrar a París 2024. Sí, pues, es una... entre mis compañeros es una competencia sana, una competencia sana ya que nosotros entrenamos aquí a diario, somos básicamente una familia y pues ya en competencia es otro caso ya que ahí se enfrenta cada quien por lo suyo, ¿sí me entiende? En las competencias individuales me refiero. Ya cuando tratan la velocidad por equipo, ya somos un equipo unido, tanto fuera como adentro de la pista. Checho, y Cristian también que nos está escuchando, por acá está en la mesa José Julián Velázquez, ustedes saben bien todo lo que significa él para, digamos, el ciclismo de pista colombiano en la modalidad de semifondo, pero también pues obviamente con todo el conocimiento de la velocidad. Profe, ¿alguna pregunta para Cristian? Hombre, Cristian, primero que todo, pues, felicitarte, yo creo que una medalla de oro en una Copa del Mundo, en la prueba del kilómetro, poquitas veces Colombia la ha obtenido. ¿Qué te quería preguntar? Ahora que ha avanzado tanto el tema de las relaciones, ¿en qué relación corriste el kilómetro? Según mi entrenador, José Miguel González, estuvimos preparando lo que es el desarrollo del plato 63 con piñón 14. ¿Qué barbaridad? ¿Eso qué significa, profe? Eso significa que lleva mucha relación, menos cadencia, pero pues el trabajo de fuerza que ha tenido que hacer, de fuerza y potencia que ha tenido que hacer para mover esa relación durante un minuto ha tenido que ser bárbaro. Sí, señor, sí, precisamente ahí en la transmisión podemos ver cómo mi inicio de la prueba fue muy lenta a comparación del resto de corredores y ya al final pude mover esa relación, por decirlo así, ya que, como usted dijo, es una marcha muy pesada y así pudimos hacer el mejor tiempo. Exacto, yo vi que hasta faltando media vuelta todavía perdidas por una décima y en la última media vuelta ya lograr la medalla de oro. Sí, ya que en ese punto es donde la relación llega a un punto de cadencia en el que a uno ya se le facilita mucho más poder mantener un ritmo bueno. Cristian, un saludo bien especial. Teniendo en cuenta esos resultados, teniendo en cuenta el proceso en el que estás, cómo te estás sintiendo, este año que sigue para vos, cómo te proyectas. Sí, gracias a Dios tuve una buena presentación en esa primera Copa de Naciones y esperemos ser convocados a las siguientes, como es la Copa de Naciones en Canadá, en Cali, también hay una Copa de Naciones y unos Juegos Bolivarianos también en Cali y demás competencias como campeonatos nacionales y eso. Esperemos a ver cómo va la cosa, cómo sigue la preparación y si Dios quiere seguir representando y dando logro a la selección Colombia de esta manera. Esa segunda Copa de Naciones de la que habla Cristian es precisamente en Canadá del 12 al 15 de mayo, entonces me imagino que José Julián Lozada, un deportista cuando tiene un resultado de estos, se crece, digamos, deportivamente en su ego y me imagino que también le va a servir para obtener mejores resultados. Claro, no, moralmente Cristian yo creo que en este momento su rendimiento va a mejorar demasiado, primero porque va a ganar seguridad, segundo porque ya está enfrentando a los mejores corredores del mundo y los está enfrentando de tú a tú y ya les ganó una vez. Ahora, importante es ratificar ese resultado, no dormirse en los papeles y seguir entrenando como venía haciéndolo o hasta más para seguir logrando estos grandes resultados. Sí señor, como usted lo ha dicho, no solamente por haber hecho un buen resultado significa que ya todo esté planteado en la mesa, sino que toca seguir preparando para la próxima competencia, hacerlo mucho mejor y si Dios quiere bajar del minuto que es el sueño de todo velocista en la prueba del kilómetro. Oiga Checho, muchas gracias por ese contacto a usted, bonita chaqueta, me la queda debiendo también a mí. Y bueno, pues despídalo hermano usted y ya más adelante nos vemos con más invitados. Sí Santi, por aquí yo se la guardo, yo se la cuido a Cristian, muchas gracias, felicitaciones. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta, aquí estamos pues para servirles. Ahí está, pues Cristian Ortega, por aquí hay varios, no sé si ustedes quieran aprovechar de una vez a saludar, por acá está Juan Esteban Arango, creo que está también Marta Bayona, no sé si quieran que lo hagamos de una vez o esperar nuevamente y enseguida retornamos. Checho, pásenos de una vez hermano, pásenos de una vez que tenemos ahí de primera mano a los invitados, a los deportistas. Y pues mientras que Checho hace este contacto, profe, yo creo que podemos ver algunas imágenes de esa Copa Mundo de Pista porque usted entrega detalles mucho más técnicos de lo que nosotros podríamos hacer acá, es importante su conocimiento, por ejemplo, esto de las relaciones que movió Cristian, porque eso uno a priori no lo ve, uno ve resultados, números a lo sumo, pero también hay que ver el contexto y sobre todo qué se necesita para mover una relación, no es solamente ponerla ahí, es moverla, que es el asunto. No, total, o sea, ahora con esa información que él nos da de que iba con un plato 63 adelante, las bicicletas normalmente ahora que utilizamos el día a día tienen plato 53, o sea, ya imaginémonos 10 dientes más adelante lo duro que va a ser mover eso, más que es un piñón fijo, entonces, y que es totalmente plano, no hay bajaditas como ocurren en la ruta, entonces pues la preparación de este muchacho tiene que ser demasiado específica e importante para lograr esos resultados. Vale la pena también dar un concepto frente al biotipo que tiene el deportista para atreverse también a mover ese tipo de relaciones, José. Obvio, tiene que tener una masa muscular demasiado desarrollada. Sí, Checho Restrepo ya está listo entonces con Marta Bayona, Checho, regresamos contigo. Regresamos con esta Atención a Medios que ha organizado la Liga de Ciclismo de Antioquia y una de las corredoras, si no la más destacada de esta Copa de Naciones en Glasgow, pues sin lugar a dudas ha sido Marta Bayona, que logró hacer ese arco iris, oro, plata, bronce y demostrar. Marta, bienvenida a Noticias Telemedellín Sports, de Medellín, felicitaciones y bueno, regresar con triunfo. Hola, muchas gracias, saludo a todas las personas que me escuchan. Sí, muy contenta porque se entrenó muy fuerte para hacerlo muy bien y bueno, gracias a Dios que logré estar en lo más alto del podio. Bueno, certificando no solo que está de regreso, sino que ya está perfilada para ese nuevo ciclo olímpico. Sí, claro, es un proceso que llevamos y empezamos bien el año. Ahora se viene una Copa en Canadá donde también queremos hacerlo muy bien y acumular puntos también para el Mundial y claro que para una Olimpíada. Esa prueba de los 500. Bueno, una prueba que uno no sabe cómo va realmente hasta que no terminé y di una vuelta en el peralte, no pude ver si había ganado y la verdad me dio mucha alegría. Lo hice muy bien, hice buen tiempo y bueno, me preparé mucho para hacerlo bien. ¿Precisamente en ese camino y en esa curva, el tiempo que hay? No, pues realmente en las dos vueltas uno sale y va a bloque en todo momento, ya al terminar la carrera del impulso, entonces llegué muy cansada y no me da para mirar el tablero y ya cuando lo vi, bueno, mucha alegría haber ganado. Santi, los escucha Marta Bayona. Hola Marta, un saludo muy especial. Santiago Ramírez te saluda y pues en primer lugar felicitarte pues como por este gran resultado en territorio escocés y después preguntarte por, de pronto, no sé si el guayao que se puede sentir, no sé cómo llamarlo, esa sensación, teniendo en cuenta que estás muy bien, siempre lo has estado y no pudiste estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero me imagino que la motivación obviamente es este ciclo corto de cara a París. Sí, bueno, realmente pues sí fue una tusa para mí no haber estado en Tokio, al quedarme con, haciéndome falta 10 puntos, yo creo que de pronto me relajé un poco, me confié de pronto de que iba a estar y bueno, fue duro asimilar eso. Y ahora creo que empecé bien y quiero terminar bien, que no me hagan falta puntos y poder estar en una próxima Olimpia. Marta, Marta, fue la gran figura, por supuesto, de la selección colombiana en esta Copa de Naciones en Glasgow. Oro en los 500 metros contra el reloj, plata en el Keirin y bronce en el sprint. José la conoce muy bien. ¿Qué decir de Marta y aprovechar y preguntarle, José, entendiendo, digamos, las virtudes que ratifica competencia a competencia? Hola, Marta. Primero que todo, pues, felicitarte tres medallas en una Copa del Mundo. La verdad yo sé qué significan, una de oro, una de plata, una de bronce. La verdad creo que va por muy buen camino para las próximas Olimpiadas. Importante es seguir sumando y cuidarse ahora, es mantener su nivel y cuidarse de una lesión, ya que Marta corre unas pruebas que tienen mucho riesgo, como son la velocidad y el Keirin. Sí, la verdad es un proceso muy bueno lo que llevamos con el entrenador John Jaime y claro, hay que cuidarnos de cualquier cosa y esperar que venga a Canadá para hacerlo también muy bien. Diego, bueno, no, no sé si Marta tiene, tiene de pronto algunos números que nos quiera compartir de ese proceso de rendimiento, entendiendo, digamos, también lo que decía Santi, esos guayados deportivos que cuando no se clasifican a una competencia tan importante como unos olímpicos, se hace una evaluación, se mira por qué no se participó, por qué no se llegó, o qué números y qué procesos en ese rendimiento nos puede compartir Marta de cara a lo que viene en este año y también en esa preparación. Bueno, realmente la clasificación es algo complicado porque se necesitan suficientes puntos. También lo otro fue que en el mundial cuando estuve perdí puntos y las mexicanas, yo digo que en la velocidad de equipos lograron hacerlo muy bien y eso les abrió cupo a ellas en las pruebas individuales. Y bueno, que ando un ballona por fuera de una individual. Marta, finalmente me gustaría preguntarte por lo menos de mi parte si sigue, pues, obviamente ese objetivo entre ceja y ceja, que es el arco iris, que yo creo que es merecidísimo porque has dominado pruebas como el Keirin a nivel mundial, porque ha sido número uno del ranking y pues yo creo que eso está ahí, como te digo, entre ceja y ceja. Sí, claro, el sueño para el mundial siempre ha estado desde que logré estar en el segundo puesto, en el 2017, y bueno, ahorita este año yo creo que quiero que sea diferente y quiero ya aportar un arco iris. Entonces, estoy preparándome muy fuerte, entrenando duro con el proceso de mi entrenador John Jaime y yo creo que todo puede ser posible. Checho. No, agradecele. Marta, finalmente la hemos visto más gruesa, no sé si por las pruebas que está haciendo ya la que les ha apuntado parte también ha sido de ese acondicionamiento bajar un poco. Sí, la verdad, bajé un poco de peso, desde el año pasado cuando fue lo de la Olimpiada, la TUSA, bajé bastante de peso y desde ahí me ha ido muy bien, entonces he cambiado también, a veces un poco la mentalidad, eso me ha ayudado también mucho a estar en lo mal. Marta, nuevamente felicitaciones y gracias por pasar por acá por Telemedellín Esports Team Medellín. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí está pues Marta Bayona, la que hizo el tricolorio, hizo ese arco iris oro, plata y bronce en esa Copa de Naciones en Glasgow, Escocia. Checho, gracias, seguimos conectados, más adelante lo espero con otro invitado más o lo que tenga ahí a la mano, Sergio, para estar con nosotros. Antes de ir al corte, y me va a disculpar nuestro director Duber, me gustaría que repitiéramos esa última parte en la que vimos el arranque de Cristian Ortega, ese último reel de imágenes que mostramos de la Copa del Mundo, porque con imágenes me gustaría que el profe José Julián Berázquez analizara justamente eso que nos dijo Ortega, el arranque, lo difícil que es mover esa relación y pues obviamente después desarrollarla, profe, para que lo analicemos con imágenes técnicamente. Ahí están entonces las imágenes, ahí está obviamente su preparación, profe, que también es importante. Correcto, ahí tiene 30 segundos para subirse en la bicicleta después de que la bicicleta es puesta en ese bloque, ese partidor, ahí tiene un conteo regresivo que va a llegar hasta cero, ahí se abre un freno trasero que deja poner en movimiento la bicicleta, apenas el freno se abre, el cronómetro se activa. Ahí la dificultad es, primero ahí estamos viendo cómo lo están amarrando a los pedales, no solamente son unos chocles sino que también le ponen unas corredas para que él tenga más seguridad y pueda hacer más fuerza sobre los pedales que no se le vaya a salir el pie. En caso de que se le salga el pie en dos oportunidades queda descalificado de la prueba. Ese inicio es muy difícil entendiendo la relación, ese arranque. Ahí es muy difícil el conteo, porque hay que salir exacto con el reloj y en el momento en que se abre el partidor. ¿Por qué? Porque si uno hace fuerza antes de que se abre el partidor sale en falso y luego ya el partidor se abre y volver a hacer un segundo esfuerzo se demora uno alrededor de cuatro décimas, cinco décimas, que es medio segundo, entonces vas a perder medio segundo en una vuelta que ya es perder la carrera. Aquí en esta primera vuelta fue prácticamente de acomodación, salió y estuvo medio parado en pedales y ya justamente cuando dio la vuelta completa se logró acomodar en la bicicleta, eso dice de lo difícil que es mover esa relación. Santi, la verdad en el kilómetro no hay acomodación, en el kilómetro desde que yo empecé a correr en bicicleta, que empecé en el kilómetro y llegué a ser campeón nacional, el kilómetro lo único que tiene es arrancar con todo y terminar con lo que le quede a uno, ahí no hay estrategia, ahí no hay nada, ahí es solamente condición física y la verdad él tiene que salir a lo que le da a su organismo y por la gran relación logramos ver que su salida fue perdiendo siete décimas con los rivales. Bien, esos son los conceptos, Diego, sí señor. No último, digamos que si bien él manifestó que esa relación le permitió al final incluso recuperar el tiempo que iba perdiendo, el no poderla mover o estar no bien preparado también puede ser un impedimento de antes echar el tiempo para atrás. Sí, Diego, pero no es que porque lleve mucha relación y puso mucha relación por eso va a ganar, no, también es la preparación, la buena preparación que tiene para mover esa relación. Es un arma de doble filo, es lo que quiere decir. Exactamente, claro, si está mal preparado y lleva mucha relación antes se va a enterrar más, pero como tiene una buena preparación, además que para mí tiene algo muy importante, viene del Atlántico, viene de Barranquilla, de nivel del mar, entonces el hecho de estar allá genera más potencia que estar entrenando en Medellín por tener más altitud sobre el nivel del mar. A mayor altitud las masas se desplazan con mayor facilidad y ahora en Glasgow estaba corriendo a nivel del mar, entonces ahí él tiene cierta ventaja con los corredores que están 100% en Medellín o en Bogotá, al contrario de lo que es la ruta, que ahí sí necesitamos la altura para subir esas grandes montañas. Bueno, los detalles técnicos del profe José Julián Velázquez, teniendo en cuenta que obviamente sabemos que a Escocia le dicen siempre las tierras altas de Gran Bretaña, pero sigue siendo una isla. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso más detalles, más contenidos aquí en el programa de Telemedellín Esports y el Team Medellín. Regresamos a nuestro programa de ciclismo de Telemedellín en compañía de nuestros amigos del Team Medellín EPM y rápidamente vamos a hacer el último contacto con nuestro compañero Sergio Restrepo, quien está rápidamente con otro de los ciclistas que estuvo en esta Copa de Naciones, se trata de nuestro gran amigo también Juan Esteban Arango. Un abrazo Juan y Checho, las preguntas iniciales son suyas. Claro que sí, saludamos, reiteramos el saludo Juan en Bienvenido a Telemedellín Esports Team Medellín. Y bueno, en el semifondo las pruebas en las que estuvo y qué tal. Bueno Checho, un saludo para todos, para Santiago y para el Chivo en el estudio. Bueno, en resultado creo que no ha sido el mejor resultado que he tenido en una Copa del Mundo, pero también uno tiene que ir con una meta realista y un objetivo claro de volver a conseguir y volver a estar a ese nivel, de asimilar esa nueva velocidad. Nueva velocidad no, una velocidad a la que andan más rápido. Nosotros hace seis años aproximadamente no íbamos a Mundiales y Copas, el Mundial pasado estuvimos en octubre y fue como un choque en ese momento porque la velocidad ha cambiado mucho, el promedio de velocidad ha cambiado mucho, se usan relaciones más altas. Entonces del Mundial del año pasado aprendimos mucho, fuimos a esta Copa con otra mentalidad también, de seguir aprendiendo, de tomar otra vez ese nivel. Ya por lo menos estuvimos muy activos en las pruebas de grupo, viendo carrera, y digamos que el año pasado fue un poquito más de sufrido ese Mundial por haber regresado después de seis años de no estar a ese nivel. Usted ha sido de los únicos pisteros que lo ha combinado precisamente con la ruta, ¿se siente? Bueno, actualmente estoy corriendo carreras en Estados Unidos que son más afines a la pista, circuitos de una hora, hora y media, muy intensos, de gran potencia, y eso también ha ayudado mucho a volver a estar en un muy buen nivel en América, pero ya para estar a un nivel mundial tenemos que correr a nivel mundial. Santi, ¿los escucha Juanes? Profe, yo creo que ya el guayabo es suyo, ya no es de Marta Bayona, sino el guayabo deportivo es suyo al ver lo que se ha perdido con el proceso que se cortó del semifondo. Pues Juan Esteban lo acaba de decir, seis años sin participar a ese nivel, aunque el año pasado pues estuvo, pero no ha habido una constancia en la participación y en la preparación a este tipo y a este nivel de competencias. Yo creo que en todo caso Juan tiene un gran nivel, un gran potencial, pues él lo ha demostrado, él ha sido medallista mundial, medallista en Copas del Mundo, campeón panamericano y tiene todo para seguirlo haciendo. Es un muchacho que se entrena juicioso, que es constante, que es un profesional y sé que ahora en la próxima Copa del Mundo de Canadá posiblemente no logre una medalla, pero logra mejorar, logra otra vez entrar en el calor de la competencia, en el ritmo de la competencia. Y es autocrítico José Julián, que es muy importante en el deportista, saber en qué tiene que mejorar. Y se va a ir tomando confianza, o sea, el hecho de, como lo dice Juan, de estar en una pista a una alta velocidad, en una pista de madera, él entrenando en una pista de cemento a una velocidad inferior a lo que se está corriendo, pues obvio que causa inseguridades en ese momento. Pero ya ahora en Canadá ya al menos conoció la actualidad otra vez y yo creo que va a mejorar su nivel y tiene todo el potencial para hacerlo. Juan. Sí, Julián tiene, va por el lado que es con la observación, claramente uno se va cogiendo confianza, vuelve a ese ritmo de carrera y bueno, ya puedo intentar hacer esto, esto, tengo que mejorar aquí y allá y creo que todavía me quedan unos un par de añitos para seguir dándole a la pista. He tenido dos años muy, muy sabrosos, por decirlo así, me lo vengo disfrutando bastante con las carreras en Estados Unidos y las carreras de pista, el año pasado fue muy bueno en resultados de pista aquí a nivel América y en la Copa del Mundo de Cali, entonces eso me deja muy motivado para seguir y para las chiquistas que vienen, jóvenes también, irles enseñando el camino. Bueno, Sergio, muchas gracias, muchas gracias Juan. ¿Cuándo es el matrimonio, hermano, para ir ahorrando? Ah, no, yo creo que por ahí a fin de año, ahí estamos cuadrando. Ah, bueno, ahí estamos pendientes, hermano. Que avise rápido para que no le toque a uno la lavadora. Bueno, saludos a todos, chao. Bueno, muchas gracias, gracias Checho por ese contacto, por ese trabajo allá con los muchachos de pista que nos han dejado nuevamente en alto. Santi, no, con todo el gusto, nosotros estaremos aquí también compartiendo un poco con ellos también, ha llegado Kevin Santiago Quintero, Juan Diego Ochoa también, que es uno de los nuevos corredores que está ahí y pues a compartir con ellos también porque aprovechar también que Medellín se ha convertido también en ese centro de desarrollo del ciclismo de pista, no solo en el tema de élite, sino también en ese programa avanzado de Sartre. Era Checho Restrepo, entonces, con el homenaje que le hacen a estos campeones de esta Copa de Naciones de ciclismo de pista. Dos oros, dos platas y un bronce, el resultado final. Sí, señor. Gran actuación del seleccionado colombiano. Diego, seguimos con usted porque aquí ya usted es el tema, en este tema si es experto, ha preparado muy bien junto a José Julián y junto a todo el staff del Team Medellín, lo que viene que es dos temas. Primero, el Tour del Chivo, que ya nos va a contar usted de qué se trata, por acá el Chivo se ríe, y la Ruta Medellín. Son dos eventos diferentes, dos objetivos diferentes, pero importantes para el equipo. Empecemos a hablar de Ruta Medellín. Ruta Medellín es ese evento ciclístico para recreativos que organiza el equipo, digamos que nació bajo esa intención de acercar un poco el equipo también a todos los competidores que vemos día a día y que lo hemos mencionado acá en el programa. Son muchos los ciclistas recreativos que tiene esta región, Medellín y esta región del Oriente Antioqueño, y a partir de allí se creó entonces Ruta Medellín. 22 de mayo el evento. José Julián, empecemos a hablar de detalles técnicos, cómo va a ser el recorrido, cuánto se va a recorrer y demás. Bueno, a ver, yo hoy quisiera decirles que Ruta Medellín se ha convertido en uno de los eventos más importantes de Ciudad de Medellín, uno de los eventos deportivos más importantes que tenemos. Este año vamos a tener el 22 de mayo Ruta Medellín con 78 kilómetros, con recorridos saliendo de EPM, yendo hasta la Feria de Ganado en Bello, regresando nuevamente a Medellín, pasando por toda la avenida oriental, la avenida El Poblado, cogiendo nuevamente la autopista sur para llegar a Caldas. En Caldas regresamos nuevamente a Medellín y terminamos en el Alto de Las Palmas. ¿Cómo se hace el tema de la premiación? Sabemos que es un tema recreativo, pero entre los recreativos hay competencia. Entonces, digamos que hay unas categorías y cómo se van a escoger entonces esos ganadores. Correcto. Vamos a tener una premiación que entregamos por categorías, vamos a tener cuatro categorías en hombres y cuatro categorías en mujeres. Estas categorías son por edades. La primera categoría es de 18 años a 35, la segunda es de 36 a 49, la tercera es de 50 a 65 y la cuarta categoría es de 66 años en adelante, tanto para hombres como para mujeres. El reglamento de la carrera, cómo definimos quiénes son los ganadores por categorías y grandes campeones. Como es una carrera de ciclismo aficionado para ciclistas aficionados, donde no se permite la competencia de los ciclistas profesionales y donde sabemos como organización que tenemos que cuidar la integridad de estos deportistas, que no son ciclistas expertos, sino que son ciclistas aficionados, lo que hacemos es hacer dos cronometrajes intermedios durante la competencia, dos cronometrajes que no ponen en riesgo la integridad de los deportistas. El primer cronometraje va desde el municipio de Itagüí hasta el municipio de Caldas, aproximadamente con 10 kilómetros de cronometraje. Y el segundo cronometraje va desde el country club subiendo palmas hasta el alto de las palmas. Ese es el sabroso. Ese es el sabroso y la suma de los dos cronometrajes arroja el campeón. Muy chévere, muy chévere el concepto, profe. Y teniendo en cuenta la idea de eso, a ver, cuando usted se ideó el Team Medellín, yo creo que surgieron dos ramas. Primero, posicionar a la ciudad, como usted lo ha dicho, a nivel internacional, con victorias, con llevar un equipo. Y segundo, contribuir, digamos, a ese crecimiento o a esa afición que hay por el ciclismo dentro de la capital antioqueña. Correcto, es que el Team Medellín no puede ser, o cualquier otro equipo, no se puede basar únicamente en los resultados deportivos de ganar o perder carreras. Yo pienso que también tiene que ser un programa que inspire a los niños y que también acompañe a los aficionados a practicar el deporte. Y que se conozca en las calles de Medellín también, que se ruede, por ejemplo, por la oriental, por donde van ahí, por Punto Cero, que es difícil rodar por ahí con carros, con una ruta segura. No, total, total. Yo pienso que el Team Medellín ha contribuido a la movilidad de Medellín, al medio ambiente, al uso de la bicicleta, y estos son los eventos que intentamos promocionar tanto la bicicleta como también promocionar la ciudad de Medellín. Una información importante, José, es el tema del tiempo de inscripción, porque ya hay un límite para inscribirse, entendiendo la buena acogida que ha tenido el evento. ¿Cuántos participantes esperan y hasta qué fecha se puede hacer esa inscripción y en dónde? Bueno, a ver, al día de hoy tenemos dos mil 50 participantes ya inscritos oficialmente. Vamos hasta el 8 de mayo, ahí el 8 de mayo cerramos inscripciones. Yo pensaría que en estos 10 días que nos quedan de inscripciones vamos a tener alrededor de 400, 500 inscritos más para llegar a una cifra de 2.500 ciclistas, que va a ser una cifra demasiado buena para el evento, una cifra récord para el evento, que vamos a estar a la altura de eventos tan importantes como el Giro de Rigo, como el Tour de Nairo, como el Tour Colombia. Es un evento nuevo, no somos organizadores de eventos, solamente es potencializar. El Team Medellín, mostrar la ciudad de Medellín. Otro dato importantísimo es la gran cantidad de participantes que vamos a tener este año por fuera de Medellín, no solamente de Colombia, sino ciclistas de Estados Unidos, de Argentina, de Panamá, de Brasil. Yo creo que vamos a tener alrededor de un 25% de participación internacional. Bastante, profe. Y hablemos rápidamente para que lo resumamos del tema del Tour del Chivo. Primero, ¿por qué le dicen así? ¿Fue idea suya o fue idea de los muchachos? Y bueno, ¿cómo va a arrancar desde ese viernes, cierto? ¿Desde ese viernes arranca o cuándo arranca y cuál es el objetivo para que la gente lo tenga claro? Bueno, a ver, cuando arrancó la pandemia en el 2020 y nos quedamos sin carreras, pues nos ingeniamos que teníamos que seguir en actividad y no perder el ritmo. Entonces salimos a hacer unos entrenamientos, pero acá el señor Diego se inventó que teníamos que convocar gente, que eso es parte de la filosofía del equipo, acercar la gente por donde íbamos pasando, entrenando, acercarlos al equipo. Y así fue. Me acuerdo que ese día salimos de Río Negro, fuimos hasta Dorada, al día siguiente íbamos a Ibagué, y así sucesivamente. El primer día tuvimos 10, 20 personas que nos acompañaron un trayecto, y creo que el último día en Manizales estábamos alrededor de 150 o 200 personas acompañando el equipo. Qué bien, qué bien, profe. Son 845 kilómetros los que se van a hacer en esta concentración. ¿Y el objetivo es? Digamos que el objetivo es preparar el equipo de cara a lo que es Vuelta a Colombia. Se van a conocer unas etapas, José Julián muy bien ha hecho ese trazado, ha convocado a los muchachos, los va, digamos, a mirar en ese recorrido. Son cinco días saliendo mañana desde Montería. Correcto. El objetivo básicamente es la preparación de la Vuelta a Colombia. Vamos a hacer unas etapas claves importantes, como es la etapa de Caucasia a Yarumal, una etapa donde hay que subir el alto de ventanas, un alto difícil que ya se llega a gran altura. Luego vamos a tener una etapa larga, difícil y posiblemente riesgosa, que es Yarumal-La Unión, después de pasar La Ceja. Ahí hay un riesgo muy grande que es bajar matazanos, una bajada técnica con dificultades, donde puede haber un rompimiento del lote, no por la dificultad, sino por la calidad de los ciclistas para tomar el descenso. Y vamos a hacer una tercera etapa también muy definitiva para la Vuelta a Colombia, que es la etapa que sale de Mariquita y termina en el alto del vino en Bogotá. Bien, profe, muchas gracias por todos estos detalles. Hemos pasado por la pista, por la ruta, en élite y también por los aficionados. Y vamos ahora a observar lo que pasó este fin de semana en Pereira con el BMX. La ciudad de Pereira fue el epicentro de la acción deportiva durante este fin de semana, gracias a dos eventos, las quinta y sexta válida de la Copa Nacional GW Shimano y la final de los Juegos Súperate, donde Antioquia fue protagonista. En el evento federativo tuvimos una gran cosecha de títulos con 24 oros, 24 medallas de plata y 30 de bronce. Entre los medallistas tuvimos a Juan Carlos Díaz, que desde el 2019 no lograba un podio, pero en la ciudad de Pereira logró imponerse en la categoría élite. Así como Valentina Muñoz, tras una serie de lesiones, volvió a subirse a un podio nacional. Aquí tenemos las declaraciones de los protagonistas. Nuevos sentimientos de encontrado, la verdad, no ha sido fácil, no ha costado mucho. Obviamente, esto es lo que me hace feliz, por eso todos los días me levanto. Y el día arriba sabe las cosas que uno hace, entonces hay que seguir luchando. La verdad, soy muy, muy feliz porque se puede decir que es mi primer nacional que corro y mi segunda carrera del año, entonces no se imaginan cómo estoy de feliz, emocionada y quiero más, más. Finalizada la acción de la Copa Nacional GW Shimano, dimos paso a la final de los Juegos Super ante donde tuvimos cuatro antioqueños, quienes disputaron la gran final y lograron dos medallas de oro y una de plata. Ellos también pasaron por acá por nuestra cámara y estas fueron sus declaraciones tras el triunfo antioqueño. Se dio una carrera muy diferente a las demás, ya que el clima está un poco lluvioso, pero la pista está igualmente muy buena, pero realmente con muchas precauciones a la hora de competir. Lo bueno de estos Juegos Intercolegiados es el premio de la beca, ya que nos motiva a estudiar y a seguir en el deporte, a hacer las dos cosas que nos proyectan en la vida. Muy feliz de los resultados obtenidos, pues mis compañeros se desempeñaron de la mejor manera en la pista y pues yo no fui la excepción, di todo lo que tenía, me sentí muy orgullosa de correr con personas de otra categoría que más adelante pues me tocara encontrarme con ella a nivel nacional y mundial. La próxima cita del BMX Antioqueño será la Copa BMX Antioquia, la cual se realizará en este escenario el 7 de mayo y tendrá transmisión de Telemedellín, aquí te ves. Así que vamos a programarnos desde ya para que vivamos esta gran fiesta en la pista Antonio Roldán Betancur. Chao, chao. Bueno, ahí está entonces otro de los eventos que tendremos en ocho días, el sábado 7 de mayo, la Copa de BMX a través de la señal de Telemedellín Sports. Volvemos para este último bloque de nuestro programa de ciclismo y pues como ustedes lo vieron bien, la semana anterior tuvimos un concurso, aquí exhibimos las camisas, los jerseys del Team Medellín o el jersey más bien que íbamos a rifar y pues quedó la ganadora quien nos acompaña a esta hora. Hola, un saludo muy especial y bueno, bienvenida y a quedarse con lo suyo, a reclamar lo suyo. Un saludo muy especial. Hola, de antemano, mucho gusto, me llamo Eliana, estuve muy contenta, pues no me lo esperaba cuando ayer estaba en la universidad y vi el mensaje y yo y empecé a gritar y a llamar a mi mamá como una loca y a mi papá. Checho, cuente cómo fue el concurso y bueno, cómo fue que Eliana se ganó este premio. Digamos que el concurso salió en las redes sociales de Telemedellín, la idea era que pudieran participar comentando dos ciclistas que le gustaban, un ciclista que le gustaba y que etiquetaran a dos personas más y adicionalmente que fueran seguidores del Team Medellín. La persona que tuviera más me gusta o like en el comentario, pues iba a llevar esta camiseta, mira, esta hermosa camiseta del Team Medellín. Estábamos hablando aquí con Eliana que tuvo como 156 me gusta. Yo no sé si es que la familia es tan grande, Eliana, ¿de dónde salió? Le dieron 156 like, a ver, ¿cómo fue la estrategia? Nada, yo empecé a mandarle a mis compañeros de la universidad y a mis amigos que le empezaron a darme gustos a todo el mundo y lo publicaba en las historias y me hicieron el favor. Bueno, entreguemos entonces oficialmente la camiseta del Team Medellín. Muchas gracias. Y la sorpresa, porque tenemos una sorpresa adicional. Habíamos dicho que era una camiseta, pero el equipo también. Ha separado la badana oficial, la pantaloneta, y vamos a entregarle entonces un uniforme completo del Team Medellín EPM, el orgullo de la ciudad. Muchas gracias, está súper bonita. Eliana, para que lo exhibas en la Ruta Medellín, me imagino que vas a intentar estar. Sí, yo voy a intentar estar. Allá vas a estar. Y también, pues me imagino que para que sigas ahí fiel con nosotros en el programa, porque de esto vamos a tener constantemente muchos temas, muchas premiaciones con los patrocinadores también. Entonces, por aquí van a tener de invitada constante. Así es, ahí fidelizando, profe, a nuestros televidentes. Y pues usted lo dijo en el primer programa, aquí vamos a tener cosas del Team Medellín y así se ha cumplido. Sí, no, así será y así seguiremos y esperemos que este año seamos bien dinámicos haciendo bastantes concursos. Ahí tenemos la última para ir rápidamente con otro tema. Este fin de semana pendientes de las redes sociales de Oscar Sevilla, de Instagram. Vamos entonces a salir con las reglas o las normas para que participen por esta camiseta. Y la próxima semana anunciamos entonces el ganador de esta camiseta que va a salir por las redes sociales de Oscar Sevilla. Bueno, ahí está lo prometido. Tenemos entonces más concursos pendientes de las redes sociales de Oscar Sevilla, que son arroba OscarSevilla76. 76, efectivamente. Sí, arroba OscarSevilla76 en Instagram y en Twitter también. Y en Twitter, sí. Son las redes sociales. Muchas gracias, Eliana. Disfruta entonces de tu uniforme completo. Y a montar el bici parejo. Claro que sí. Gracias. Bien, y muchachos, para finalizar, hay un tema importante porque, pues bueno, todos quedamos conmocionados un poco después de la noticia más triste en materia ciclística del principio de año, el accidente de Egan Bernal. Esta impresionante recuperación que yo creo que ni el profe ni nadie se esperaba, aunque muchos lo hubiéramos querido, verlo unos meses después así parado, vestido, elegante. Bueno, en la presencia de Oscar Sevilla también, nuestro compañero allá y lanzando un proyecto profe, un proyecto importante para él, un proyecto importante para los ciclistas juveniles. Es un sueño de alguien que dice que prácticamente revivió y que en la camilla, mientras que estaba ahí o estaban en su proceso de recuperación, se ideó este proyecto en la cabeza. Entonces, qué importante es ese lanzamiento, que aparezca más patrocinadores del ciclismo y que, pues obviamente Egan pueda participar de eso. No, primero que todo, feliz con esa retribución que Egan le está haciendo al ciclismo colombiano, a la juventud colombiana, de traer nuevos patrocinadores, gente que apoye el deporte colombiano y en esta ocasión a unos niños, que es lo más importante para el país. Y lo segundo, ese tipo es un superhombre, ese tipo con esa recuperación que tuvo y que está teniendo, a mí no me queda sino que ese tipo es de Marvel o de alguna de esos otros superhombres del cine. Además, ya dijeron que está listo para correr desde finales de Marvel. Sí, dicen que en un mes está ya listo para correr. Entonces, escuchemos a Egan Bernal en relación con este tema del proyecto EV, EV Project, Egan Bernal Project, y pues los conceptos que tiene y cuándo fue que se ideó este proyecto. Hicimos este lanzamiento del proyecto EV Cycling para darle a conocer a, de hecho, pocas personas, a familia, amigos, algunos empresarios y pues algunas personas del sector público, para darles a conocer este proyecto que realmente nace para apoyar ciclistas, niños desde los 15 a los 22 años, de ciclistas que claramente tienen un talento para montar en bicicleta y que estoy seguro que nosotros podemos darle todo lo que ellos necesitan para que sean buenos deportistas, pero sobre todo buenas personas. Este proyecto nace en una camilla, en la UCI, y estaba pensando que, de hecho, casi me muero y estaba proponiendo muchos proyectos. Entonces dije, bueno, voy a hacer uno de esos proyectos que tanto quería hacer, pero quería que el primero fuera un proyecto social deportivo. Así que eso es lo que me motivó, mi hermanito que es ciclista, que está también dentro de este proyecto, y los niños que ya han venido en el proceso. Así que yo creo que este proyecto nace gracias a eso. La invitación es a que conozcan el proyecto. Yo creo que es eso, conozcanlo, leanlo, y seguramente se van a animar a apoyarlo. Claramente necesitamos de unos recursos, pero más que eso, necesitamos el apoyo en general, la buena energía para los muchachos, que seguramente en unos añitos los vamos a ver corriendo en Europa. Así que nada, la invitación es para que conozcan el proyecto y se animen a apoyarlo de alguna forma. La retribución de Egan Bernal a la vida, después de haberle dado otra oportunidad y cómo la paga, como mejor sabe que es con ciclismo. Bueno, Diego, muchas gracias a ti. También agradecer, pues, por supuesto, a Eliana por seguirnos, por darle like. Y, pues, Diego, yo creo que esto es lo bonito de este programa, poder tener este tipo de detalles con nuestros televidentes, con nuestros fieles televidentes. Sí, la idea es irlos acercando, que sepan, pues, digamos que el Team Medellín es un proyecto de la gente, cercano, no es un equipo por allá que solo compite en carreras internacionales y que los vemos campeones en diferentes eventos, sino que también es un equipo que busca eso, la cercanía con la gente. Profe, muchas gracias por estar con nosotros y la claridad rápidamente de la Ruta Medellín para que la gente también lo tenga importante, porque hay cierres viales ese día. Santi, bueno, muchas gracias por la invitación y, sí, la verdad, el 22 de mayo contarle a la ciudadanía, a todos los que se mueven en carros, que vamos a tener algunos cierres viales, que estén atentos a las publicaciones en las redes sociales, en otros medios de comunicación, donde se van a anunciar con tiempo cuáles vías van a estar cerradas y en qué horarios. Bien, a Eliana, que está aquí con nosotros y, por supuesto, a todos los televidentes, gracias por acompañarnos en este, el programa de ciclismo de Telemedellín Sports y el Team Medellín. En ocho días nos vemos, tenemos programa especial con el Giro de Italia, Vuelta a la Juventud y también con el Tour del Chivo, que nos van a tener, entonces, detalles especiales. Con la camiseta del Team Medellín, con toda la alegría del deporte más hermoso de nuestro país, despedimos, entonces, este programa y nos vemos en ocho días. ¡Gracias!